Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Fundación Progresa presenta en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enrique Zominami Cambio de Switch, el programa radial menos neutral de Chile. Muy buenas noches a todos y a todas, los acompaño esta noche Patricia Morales, no soy Marco Enrique Zominami sino que Patricia, directora ejecutiva de la Fundación Progresa, es un honor estar aquí acompañarnos durante esta hora y poder conversar los temas que les vamos a plantear. Antes que nada quiero recordarles a todos nuestros auditores cuál es nuestro Twitter que es arroba cambio de switch, cualquier duda, cualquier comentario por favor háganlo y también nos pueden llamar, tenemos un teléfono abierto para todos quienes quieran plantearnos sus preguntas o comentarios y los teléfonos son 29 77 15 79 y 29 77 15 80. Hoy día tenemos en realidad un gran programa, un tremendo programa, primero voy a partir saludando a las mujeres a Carola Canelo, profesora de Derecho Procesal de la Universidad de Chile, vamos a conversar justamente un poco entre el rol de lo público y lo estatal en educación a propósito de lo que ha sido la primera etapa de esta primera vuelta de las elecciones para la rectoría de la Universidad de Chile. Acaba de entrar también Raúl Morales, muy buenas noches Raúl, acompañándonos y tenemos a un invitado extranjero, un lujo de invitado también que es Antonio Navarro Wolf Antonio Navarro Wolf, muy buenas noches, Antonio es senador colombiano, vocero del Movimiento Progresista de Colombia ex presidente de la Asamblea Constituyente, es un honor tenerte aquí esto a propósito del seminario que organizamos mañana como Fundación Progresa con el patrocinio de Fundación Evert en la Facultad de Ciencias Sociales de la UDP en Ejército 333 es un seminario que vamos a realizar sobre justamente el debate que se está dando en Chile en materia de nueva constitución, donde va a estar Antonio Navarro y también nos van a acompañar Fernando Atres, Marco Enrique Juminame, Jorge Arrate, Tomás Girtz y Patricio Navia. Fernando, o Antonio más bien quisiera partir contigo que tú nos cuentes un poco cómo ves, hablamos de esto a la hora de almuerzo cómo se ve desde afuera, desde Colombia, el proceso que ha tenido Chile yo te comentaba que acá durante las elecciones efectivamente se ha discutido mucho de las reglas que nos rigen en el país, entendiendo por ello, ya sea en materia de educación el rol del Estado en salud, en sistema previsional y eso obviamente nos lleva también a la discusión sobre nueva constitución ¿cómo ves tú de la jornada que has tenido hoy día? ¿cómo ves tú lo que está pasando en Chile en esta materia? Bueno, realmente, primero saludo a todos los oyentes y a mis compañeros de mesa el caso chileno es un caso que tiene mucha importancia en Colombia porque sirvió de modelo para leyes que desarrollaron la manera de prestar servicios de salud y de pensiones en Colombia el sistema colombiano de salud se diseñó con unos intermediarios privados que allá llamamos EPS, de algún modo tomado de alguna experiencia chilena y lo mismo el sistema de pensiones, además del sistema público hay un sistema de fondos de pensiones privados de modo que toda la discusión que hay aquí sobre pensiones, salud y educación que bueno, fuimos testigos de la distancia de todo el movimiento estudiantil chileno pues es de mucha importancia porque así como de alguna manera los gobiernos colombianos de hace unos años hicieron modelos parecidos al chileno en estas áreas, la necesidad de cambios que hoy está clara en la sociedad chilena pues también es de mucha importancia para nosotros así que claro, evidentemente Colombia es un país con sus propios problemas con su propio mundo, con sus propias cosas pero sí tenemos mucho interés en lo que va a pasar aquí y sentimos además que hay algo que es más generalizado que en Chile solamente hay una gran distancia entre la sociedad y las instituciones entre los ciudadanos de la calle y los políticos y esto está sucediendo yo creo que en muchas partes del mundo pero creo que fue muy evidente con todos los movimientos estudiantiles de hace un par de años aquí en Chile y justamente hablando de movimiento estudiantil bueno, como les contaba tenemos aquí a Raúl Morales primero que nada Raúl te quiero felicitar por haber pasado a la segunda vuelta en esta dura carrera para la rectoría de la Universidad de Chile yo le comentaba más temprano a Antonio del rol de la Universidad de Chile en nuestro país como referente en materia de educación superior y por tanto lo que está en juego en esta elección quizás no es una rectoría más sino que es algo mucho más importante considerando el contexto de las reformas educacionales que se están planteando en el país en ese sentido, cómo históricamente si uno tuviera que tener una mirada un poco histórica ¿cómo calificas tú esta elección? ¿cuál crees que son las particularidades que va a tener que enfrentar el nuevo rector de la Universidad de Chile en este contexto? Gracias Patricia por la invitación y sin duda poder tomar estos temas y comentarlos con nuestro público realmente nos permite dar visiones de país efectivamente la educación chilena ha venido viviendo una etapa de crisis que se extiende ya por lo menos de dos décadas podríamos decir en donde hoy día con la entrada del nuevo gobierno ha venido a plasmar una realidad ya concreta decisiones políticas que tienen que empezar a implementarse y es el tema entonces que ha surgido como la educación un tema de derechos que la ciudadanía hoy día reclama la gratuidad como parte de acceder a ese derecho y que junto con la dinámica que se ha venido generando por más de 30 años ya en materia de educación aparece el lucro como un elemento que ha estado entonces en esta discriminación social podríamos decir de acceder a un bien que hoy día los chilenos lo reclaman como propio por eso que esta elección de rector que se va a plantear en unos pocos días más viene justamente a posicionar la importancia que la Universidad de Chile le da a la educación chilena como referente nacional en cuanto a que se requiere que tengamos estándares de calidad lo más alto posible en nuestro país pero que también las universidades particularmente las estatales sean efectivamente agentes movilizadores sociales en donde la educación pasa a ser el bien más propio en el cual todos los chilenos podemos acceder y en ese sentido yo creo que nuestra postura como candidatura en la rectoría de la Universidad de Chile viene a poner claramente esta distinción de que hoy día no es una discusión entre educación pública y educación privada sino que más bien es entre instituciones públicas e instituciones privadas que dan educación entendiendo que las instituciones públicas de educación han sido creadas por el Estado y por lo mismo el Estado no puede olvidar su rol y su deber que tiene con estas instituciones públicas entendiendo a su vez que las instituciones privadas de educación cumplen más bien un rol subsidiario en materias que le competen al Estado pero que también ellas han sido creadas al amparo de organizaciones civiles, religiosas, etc. que buscan también entregar una serie de valores que están más bien asociados a esos grupos humanos y por eso es tan importante que las instituciones públicas les sea restituido su verdadero rol a fin de que puedan dar a conocer puedan realmente acercar en la ciudadanía los valores constitucionales que están allí definidos ese es el rol fundamental desde el punto de vista valórico que no pueden dejar de hacer las instituciones públicas Carola, una pregunta se ha planteado, bueno no sé yo alego que no se ha planteado lo suficiente en el fondo pero yo creo que de alguna manera algunos rectores de universidades privadas lo han planteado sobre si finalmente el Estado no debiese también financiar instituciones privadas y que por tanto pueden ser confesionales eso obviamente es una discusión de sociedad que también tiene que ver con una visión de sociedad tu opinión al respecto cuál es es decir, nosotros le planteamos como Fundación Progresa y fuimos también en su minuto acompañé a Marco Enrique Juminami a conversar este tema con el Ministro de Educación y planteamos la necesidad de establecer una discusión porque en los hechos hoy día se entrega a fondo a las instituciones privadas sin que haya ocurrido de manera tan explícita integral esta discusión desde tu perspectiva considerando tu experiencia como jurista cuál debiese ser el rol que se le asigna en esta materia a la educación y qué tipo de proyecto educativo debiese financiar el Estado si es un modelo más a lo francés que está muy regido por un sistema laico republicano o hay otros modelos que cofinancian distintos tipos de modelo educativo obviamente con gobiernos corporativos que están muy fiscalizados por el Estado a mi juicio muchas gracias por la invitación también Patricia y saludo también a los demás participantes en esta actividad a mi juicio en Chile existe claramente una libertad de enseñanza que a mí me parece que es apropiada es decir que tanto el sector público como el sector privado puede impartir educación ahora la educación jurídicamente es un derecho todo individuo de la especie humana tiene que tener la oportunidad de desarrollarse intelectualmente de desarrollarse también espiritualmente y también desde el punto de vista económico y es una garantía constitucional que Chile no la reconoce expresamente en la carta fundamental del año 80 pero que sí se recogió a través del pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales que está vigente en Chile desde el año 1989 ahora bien hay libertad de enseñanza tanto el sector público como el sector privado tienen derecho a poder impartir educación ya me parece correcta aquella situación pero cuál es el problema en mi juicio donde hemos tenido problemas de fondo en Chile es en uno de los aspectos importantes el problema del financiamiento tal como señalaba el profesor Morales el Estado en relación con sus instituciones públicas educacionales públicas tanto las universidades como los colegios municipalizados ha incumplido su rol de financiamiento el Estado se ha portado pésimo con sus propias instituciones no las ha financiado por ejemplo a las universidades estatales el Estado en general no las financia más allá de un 8% y por lo tanto las universidades estatales tienen que cobrar daranceles a sus alumnos y por eso no hay gratuidad esa es la razón ahora bien las instituciones privadas en cambio reciben bastante financiamiento del Estado es decir el Estado no es capaz de financiar ni sus propias instituciones y sin embargo el Estado sí finanza o sea todos nosotros con el pago de los impuestos el IVA etcétera sí financia a instituciones privadas mediante diversas vías el aporte fiscal indirecto el crédito con aval del Estado y una serie de exenciones tributarias porque estas son instituciones que son corporaciones entonces ¿cuál es el tema? el tema yo creo que aquí el Ministro de Educación Isaguirra cometió un error garrafal cuando él plantea de que lo que el gobierno pretende es dar un trato preferente a las universidades estatales no se trata de un trato preferente se trata de un trato justo y reconocer el rol del Estado el Estado saca cargo ahora aquí ha habido una confusión conceptual muy interesada de algunas personas muy inteligentes en orden a confundir las funciones es decir para efectos de justificar un Estado incumplidor frente a sus instituciones se ha dicho que todas las universidades tanto las públicas como las privadas cumplen una función pública eso es una confusión un eufemismo terrible porque toda universidad por ser universidad es decir impartir títulos de grado posgrado ejercer docencia investigación y extensión evidentemente son una función pública yo creo que nadie podría por esencia son una función pública por lo tanto toda universidad cumple una función pública por el hecho de ser universidad sin embargo el tema es relativo lo público lo privado no tiene que ver con la función tiene que ver con quiénes son los propietarios de las instituciones cuál es la naturaleza jurídica esa es la diferencia quiénes son los dueños y eso es lo que nos ha querido apreciar y puedo colocar un ejemplo un poco drástico uno podría con esta argumentación de lo público y lo privado de la función pública uno podría llegar al extremo de sostener fundadamente por ejemplo que el jumbo por ejemplo o la polar o un supermercado cumplen también una función pública venden alimento cualquier persona que se relaciona con un público objetivo podría cumplir y por lo tanto no nos engañemos acá se requiere una visión de libertad de enseñanza que Chile la respeta pero el Estado debe ser responsable con sus propias instituciones y aquí señalo brevemente existe además el Estado de Chile tiene una obligación de gratuidad la educación superior progresiva desde el año 1989 pero no está reconocido en la constitución propiamente tal no pero está reconocido en un pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales que jurídicamente es un tratado internacional que Chile firmó que está publicado en el derecho oficial y que tiene rango constitucional porque en Chile si ustedes revisan el artículo 5º inciso 2º de la constitución nuestra que fue reformada en el 89 se establece que todos los tratados internacionales como este pacto que establece la gratuidad progresiva de la educación superior tienen rango constitucional cuando se refieren a materias de derechos esenciales Antonio un brote de constitucionalidad le decimos eso en Colombia exactamente él tiene rango constitucional un brote de constitucionalidad yo creo que eso es muy relevante Patricia lo que acaba de señalar Carola porque efectivamente trasladamos el foco de la discusión que erróneamente o intencionadamente se ha querido llevar al concepto de educación pública y privada a la raíz del problema que es instituciones públicas e instituciones privadas de educación por eso yo he hecho mucho énfasis que allí está el problema es el rol que cumple una institución pública que ha sido creada por el Estado para determinadas tareas que después le niega el financiamiento para cumplirlas o que lo obliga a competir con herramientas que pertenecen más bien a un sistema de mercado como lo que sucedió en Chile cuando no debiera ser así Antonio en Colombia cuando se dio la discusión sobre constitución asamblea constituyente se discutió ese tema o eso ya estaba zanjado en ese minuto en Colombia como un derecho garantizado por así decirlo en 1990 cuando se habló y se bueno llevó a cabo finalmente la asamblea constituyente del siglo XX la única que se ha habido en la historia de Colombia estábamos todavía en el tema de que no se lograba la cobertura universal de educación para primaria y secundaria teníamos una cobertura muy insuficiente la asamblea constituyente incorporó en la constitución la obligación de duplicar en 10 años la inversión pública en educación y salud hoy tenemos ya cobertura universal en primaria y secundaria pero tenemos un problema con las universidades las universidades públicas que si son financiadas por el estado es más la constitución expresamente dice que la administración pública es una obligación es un derecho pero es una obligación del estado financiar la privada no pero la privada sí no es suficiente para albergar a todos los aspirantes hay hay cuatro de cada cuatro aspirantes solamente uno alcanza a entrar en los grupos que tienen las universidades públicas los otros tres tienen que ir a universidades privadas y pues no había tampoco universidades privadas suficientes y el fenómeno ahora es que empiezan a aparecer muchas universidades privadas de mala calidad porque las familias hacen el esfuerzo de mandar a su hijo a una universidad y si no consiguen el puntaje para entrar en una buena universidad pública bueno las públicas son buenas casi todas y no tienen el dinero para pagar una privada de alta calidad que vale mucho dinero pues entonces la mandan a universidades que son privadas pero de mucho menos nivel y mucho menos de mucha menos calidad y eso es lo que se está pasando es que tenemos una expansión de universidades privadas de mala calidad tú mencionabas tú mencionabas los de los cupos ¿qué pasa ahí? porque lo que tenemos en Chile hoy día son muchísimos centros de formación de educación superior de calidad muy dispar con un sistema de acreditación que yo diría y me hago cargo de mis palabras acredita todo excepto calidad sean franco pero con precios exorbitantes que duplican el sueldo mínimo estamos hablando de ese nivel de precios en los centros de educación ¿qué pasa con el tema de los cupos? porque evidentemente la universidad de Chile es la universidad más importante del país en general siempre hay una aspiración primera a entrar a la universidad de Chile y evidentemente probablemente si logramos que exista gratuidad en educación superior que es al menos nuestro anhelo los progresistas entendemos que va a haber todavía más demanda por la universidad de Chile ¿cómo ven ustedes ese tema? es decir ¿cómo? porque bueno este gobierno se ha comprometido con la creación de nuevas universidades estatales pero aún así sospechamos que la universidad de Chile se va a ver más sobredemandada que actualmente ¿ustedes consideran que el sistema de ranking logra corregir un poco la segregación que opera en el nivel universitario mientras se logra corregir la desigualdad anterior por así decirlo? mira yo creo que es insuficiente el modelo que se ha tratado de implementar en este último tiempo de recoger estudiantes provenientes de los quintiles más bajos y a su vez provenientes de colegios municipalizados que no son los emblemáticos digamos no creo que pueda resultar efectivo producto de que no se logra corregir las deficiencias formativas que traen estos estudiantes por el entorno adverso que han tenido por tantos años por eso que creo que ahí la universidad de Chile y nosotros lo hemos planteado podemos generar un modelo distinto de ingreso un modelo de ingreso no a las carreras como hoy día se hace a través de la selección por PCU sino que hacer un ingreso efectivo hacia un programa de ingreso a la universidad vale decir hoy día los programas de bachillerato que creamos en el año 90 91 y que aprendieron también en muchas universidades permiten alcanzar esa nivelación para que los estudiantes después de esa etapa tengan efectivamente oportunidades reales de incorporarse a las carreras con la formación debida yo creo que ese es el modelo que queremos implementar para los próximos años y que podría ser realmente un aporte movilizador porque fíjate que hoy día la universidad de Chile por más de 20 años sigue recibiendo 4.500 y no más de 5.000 estudiantes por año y cuando uno analiza la composición de sus estudiantes vienen fundamentalmente de colegios privados o colegios subvencionados de buena calidad y colegios municipales emblemáticos o sea hoy día no puede aspirar un estudiante de región de un colegio municipalizado llegar a la universidad de Chile porque no tiene los conocimientos necesarios por eso que ahí la universidad tiene que hacer un esfuerzo pero en una relación también de deberes y derechos con el gobierno con el estado eso es parte necesaria de poder entonces tener los recursos para que la universidad pueda hacer ese trabajo social que el país demanda vamos a hacer una pausa y vamos a poner un tema musical que me encanta de Maquiza cuya vocalista en ese entonces era Eslanita Tijú que se llama La Rosa de los Vientos es un programa en el cual también promocionamos temas chilenos y vamos a volver para hablar de financiación financiamiento a las universidades públicas muchas gracias muchas gracias Yo guaya, a veces quisiera desaparecer del mapa Volver donde yo nací, pero no es tan papa Machaca, la duda no se saca Da pegada como la calpeso alapa Maquice mi capa, a veces quisiera tener alas como pájaro Volar por el tiempo, donde estuvo el álbum Y olvidar yo, por un tiempo Que la mitad de mi familia está muy lejos Hay día en que me quejo, hay día en que estoy bien piola Hay día en que me río hasta del hueto lo yola Ay, comadre Lola, si te supiera lo que es estar dividida No saber cuál es su tierra, na la chola en la bola Como ratón sin cola, mi mamá me hablaba a mí del CHI Por allá, bien lejos, donde yo nací, donde yo crecí Y no juego a la gringa, si eso tú crees Nunca llegues donde nunca vengas Tengas lo que tengas, vengas de donde vengas Vengas de Dinamarca o de Chilomé Si el mundo es una gran arca de Noé Y si yo he nacido afuera, estoy orgullosa Si tengo sangre indígena, mejor, porque es hermosa Soy una trotamundo, sin fijo, rúbeme junto Al lugar donde yo tumbo, así es mi mundo Soy del norte, del sur, del oeste, del este Una viajera sin paradero, sin nombre, sin carné Una Ulises sin tierra prometida, eh, eh Creado mi propia odisea moderna, nené, se, eh Hace el camino al andar caminante Por eso no tengo bandera representante Dar lo mismo a mi nombre, lo importante es lo que hago Valorar el hombre por la calidad de su trabajo Y es que el mundo es tan grande, y uno tan pequeño Solo me dirijo por la rosa de los vientos Somos hijos de la rosa de los vientos Somos hijos de la rosa de los vientos De niño he seguido el camino de la calle Tan difícil que me pare como quien me calle Donde me halle nunca olvido mis raíces Los países donde he vivido han unido su matice Para que me caracterice con mi personalidad Ser una persona de calidad La calidad de la verdad me para Me prepara para levantar mis alas Me protege como un chaleco antibalas Cala mi alma al mundo en que vivo pido Un minuto pa' recopilar lo que he vivido Las ciudades en las que he residido Las personas que me parecen Estamos de vuelta y vamos a ir a una pausa comercial En el programa A Cambio de Switch Les recuerdo nuestro tweet que es Aroba A Cambio de Switch Y los teléfonos para todos quienes quieran Hacernos las preguntas libres Pregunta libre teléfono al 2977-1579 Y 2977-1580 Y también está nuestra señal online Que es www.radio.uchile.cl Nos vemos en dos minutos Un abrazo Hola amigos Soy el pulpo de la banda Octo Plus Y los quiero invitar para este jueves 15 de mayo A la sala máster de la Universidad de Chile Ubicada en Miguel Claro 509 A las 20.30 horas tendremos un show de Blues Nacional Encabezado por Octo Blues Y nuestros queridos amigos de Escuberos del Blues Músico invitado Felipe Ruf No se lo pierdan chicos Vengan con sus familias Este show está auspiciado por la Facultad de Ontología De la Universidad de Chile Y la Cerveza Sismu Produce el Zócalo Nacional Un abrazo Que estén muy bien Chau Hola que tal Soy Camila Antone Y los invito a escuchar El nuevo programa de Radio Universidad de Chile Todos los miércoles de 8 a 9 de la noche Nos juntaremos a hablar sobre actualidad y género Tendremos conversación, noticias y grandes invitados todas las semanas Somos Antonia Densolar Camila Antone Francisca Vargas Y esto es ¡Desgenerando! Ciudad y sonidos De lunes a jueves a las 23 horas El 102.5 moviliza la música, la actualidad y el quehacer de la urbe Radiopolis Conduce Rodrigo Alarcón Radiopolis Radiopolis Y ahora estamos de vuelta con Cambio de Switch y estos tremendos invitados que tenemos esta noche Empiezo por Carola Canelo, profesora de Derecho Procesal de la Universidad de Chile Raúl Morales, académico obviamente, candidato, quien pasó a la segunda vuelta en esta competencia para la rectoría de la Universidad de Chile Y Antonio Navarro Wolf, senador colombiano, vocero del movimiento progresista y expresidente de la Asamblea Constituyente Nos habíamos quedado conversando sobre el tema de financiamiento en educación Pero en la publicidad surgió un tema que quiero resaltar de nuevo, Carola Porque tú mencionabas que era posible regresar a la discusión sobre gratuidad Sobre el rol del Estado como garante de educación pública, laica, republicana Sin entrar de lleno en el debate constitucional Esto debido a los tratados que ha firmado Chile Absolutamente, aquí ha habido una confusión muy cruel De plantear a la ciudadanía la necesidad de una reforma constitucional Sea cual sea la vía, Asamblea Constituyente u otra Para garantizar el derecho a la educación En circunstancias que el derecho a la educación ya está garantizado por nuestras normas constitucionales Vía el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que Chile suscribió Que está vigente en Chile desde el año 1989 Y que tiene rango constitucional Es decir, es un tratado que versa sobre derechos humanos Como el derecho a la educación Y que tiene el mismo rango que la constitución Y define lo que es educación Y incluso es más expreso Este tratado establece que el Estado de Chile está obligado A reconocer el derecho a la educación escolar Con acceso al colegio, digamos la educación escolar Incluso obligatoria a la educación básica Y tratándose de la educación universitaria y superior en general Establece el derecho de toda persona que tenga Expresamente, dice, capacidad para ello O sea, se requiere capacidad intelectual Porque es una educación de un nivel superior Tiene el deber el Estado de implementar progresivamente la gratuidad en la educación superior Obligación que se ha incumplido reiteradamente por Chile Y que por lo tanto las personas afectadas tienen todo el derecho De concurrir a los tribunales de justicia Y de mandar al Estado por juicio de Hacienda Por el incumplimiento de haber implementado esta obligación Y quienes están obligados a implementar esta obligación constitucional En los órganos colegisladores La Presidenta, él o la Presidenta de la República Más el Congreso Nacional Entonces acá tenemos finalmente dos temas Uno que tiene que ver sobre el rol que se le asigna al Estado Y si finalmente nos remitimos a los tratados Y hay un rol que fue reconocido Simplemente no está siendo implementado Y acá tenemos el segundo problema que es un tema de recursos Sabemos que tenemos una propuesta de reforma tributaria De 8.200 millones de dólares La gran duda es ¿Cuánto de esa reforma tributaria se le asignará a la reforma educacional? Y luego, dentro de esa reforma educacional ¿Cuánto se le va a asignar realmente a la educación pública? Entiéndase por ello Escolar, preescolar, escolar, secundario Y obviamente educación superior Raúl, ¿cuál esperas tú? ¿Cuál consideras tú que debiese ser el enfoque del Estado? No quiero entrar en gobiernos Pero el enfoque del Estado en esta materia Porque es evidente que los recursos no son infinitos Y por mucho que esta reforma es muchísimo mayor De las que se han planteado otras veces Lo cierto es que nosotros Desde la Fundación Progresa hemos planteado Que es insuficiente incluso para todo programa de gobierno Entonces, ¿qué pasa ahí? Sin duda Mira, bastaría solamente citar una cifra De lo que significa el presupuesto anual de la Universidad de Chile El presupuesto ejecutado año 2013 Ascendió a 1.100 millones de dólares Eso es lo que la Universidad de Chile necesita Para realizar su labor académica Tanto a nivel de investigación Como docencia de pregrado y de posgrado Lo cual significa que con los recursos que nos entrega el Estado Que está en el rango del 8 al 10% En el mejor de los casos Tenemos como universidad que vender servicios Cobrar aranceles para cubrir ese 90% que falta De modo que cuando decimos Mire, si queremos que las universidades estatales A lo menos reciban el 50% de financiamiento del Estado Deberíamos tener un cheque hoy día Sobre la mesa de 500 millones de dólares Para empezar a conversar Para conversar sobre el tema De modo que tú con esa perspectiva Te das cuenta que obviamente 8.000 millones que es lo que se ha planteado Como la recaudación que podría generar Esta reforma tributaria En el mejor de los casos Y casi al final del periodo Porque es un proceso gradual Nos muestra la insuficiencia del tema O de otra perspectiva Nos muestra el abandono que ha hecho el Estado Por tantos años De no ir entregándole recursos A sus instituciones públicas Ahora, lo que encuentro yo más lamentable Es que tenemos 15 universidades estatales Aparte de la Universidad de Chile A lo largo de todo el país Que son todas universidades de Chile Así yo las llamo Y sin embargo Cuando uno ve el estándar de calidad que tienen Algunas de ellas ni siquiera alcanzan a tener acreditación Con todos los problemas que tiene hoy día La acreditación en cuanto a calidad De tres años Entonces yo digo Ahí hay un incumplimiento de deberes Por parte del Estado tremendo Y por lo tanto entonces Se requiere una reforma A las universidades estatales chilenas En dos sentidos Uno en darle una gobernanza Y una orgánica institucional Que sea coherente y consistente Para todo el sistema universitario estatal Y por otro lado Generar entonces los recursos Que todas estas instituciones Requieren para realizar su labor Educativa, formativa A nivel profesional y de investigación A estándares que sean similares No solamente a la Universidad de Chile Sino que realmente a estándares De lo que hoy día creemos que deben ser Los estándares de calidad En una universidad Los países de la OECD Que suelamos comparar Exactamente Pero lo que tú dices ahí del cheque En el fondo de los 500 millones de dólares Es brutal Porque si estamos hablando De 10 universidades O una por región Eso se multiplica por 15 Tenemos un llamado De Antonio De la Reina Médico hace 26 años Antonio No sé si nos estás escuchando Sí, sí ¿Cómo estás? Bien Me gusta el programa cada vez más Muchas gracias Encontré demasiado Bueno, no importa Te escuchamos Escuchamos tu pregunta Cuéntanos Mira Yo tengo una Desde que me estudiaba Yo era obrero Y estudiaba en el colegio A la Estarria Y trabajaba en una fábrica Y después Cuando estudiaba medicina Me la tuve que arreglar Para trabajar Porque mi padre era obrero Vi con mi padre Con los años Fue aprendiendo más El trabajo de obrero Y fue ganando Un poco más de ingreso Y pudo vivir Y comprando una casa En la Villa 6 Éramos 5 hijos Teníamos oficinas Y yo estudiaba gratis En la universidad Los primeros dos años Hasta que llegó Mister Doctor Mortis ¿No? Desde ahí Quiero empezar a plantear Por qué El colegio De Alemán Tenía Educación técnica Y fui evaluando A los pacientes Les voy haciendo preguntas Y resulta que Los cabros Que estudian Educación técnica En los colegios De educación técnica La verdad es que Dejan de lado Todo lo que es Matemática Lenguaje Ciencia Y entonces Ellos también están ¿Cómo se llama? En una diferenciación Así atroz Porque los preparan Para ser técnicos Pero les rechazan Todo lo otro Que les puede desarrollar Las neuronas Y el poder ser Un país tecnológico Nosotros no somos Un país tecnológico Podemos producir Muy poca tecnología Excepto algunas cosas Como Ecomaico Que produce Los taxímetros En Chile Ya Casi El 80% De los taxímetros Son hechos En Chile Entonces Yo tengo Yo tengo una idea Pero necesito Conversar con alguien Que me contacte Con el señor Del Ministerio de Educación O por último Me inscribo En el partido De ustedes No necesitas inscribirte Las ideas no pasan Pero es que Lo que pasa Es que estoy pasando Una situación económica Un poco mala Y quiero también Una remuneración Por la idea Y por dirigir Antonio Lo que podemos hacer Es lo siguiente Nicole Muslow Que es la productora Yo ofrezco dos cosas Reducir la cesantía En Chile Y tecnologizar Chile Ok Hagamos lo siguiente Nicole Muslow Que es la productora Te va a recuperar En el teléfono Y ella te va a dar Unos datos Para que nosotros Te pongamos en contacto Con la gente Del Ministerio de Educación ¿Cómo? Te vamos a poner en contacto Con la gente Del Ministerio de Educación A través de nuestra productora Y ella te va a poner en contacto Así que muchas gracias Por tu comentario Antonio Bueno Se refería a algunas ideas Pero detrás de eso Detrás de su comentario También está finalmente El rol de los centros De formación técnico De los institutos Profesionales Que en Chile Son muy malos De hecho no tenemos Centros de formación técnico Públicos Estatales Gratuitos Propiamente tal Y si es bien Se trabaja una línea Sobre educación dual Es decir Convenios Con empresas No funciona como en Alemania Es decir Que en general Los estudiantes No están realmente Haciendo labores De alta complejidad Que les permitan aprender Sino que más bien En los últimos En las bones De la cadena productiva Eso sumado A un contexto En el cual Chile está Teniendo una matriz productiva Con cada vez Menor Porcentaje De tecnología El rol De la Universidad De Chile En ese sentido También debe ser Central Porque en los países De la OECD Las universidades estatales Tienen un rol Si mira yo creo Patricia Que bastaría recordar Que hasta antes del 73 Teníamos dos universidades estatales En el país La Universidad de Chile Que cumplía más bien Un rol De todo lo que son La formación De carreras liberales Y del desarrollo Del conocimiento Más académico Y la Universidad Técnica Del Estado Que cumplía justamente Esta función Formadora De técnicos universitarios Con proyección Hacia las ingenierías Y por lo tanto Ya en ese momento Teníamos un norte Como país De como el Estado Entonces cumplía Estas dos funciones Formadoras De recursos humanos En el espectro Que requerimos Como sociedad Después obviamente Con el golpe militar Desaparece Todo el área Técnico profesional Desaparece La Universidad Técnica De Santiago La transforman En una universidad De corte académico Como la Universidad De Chile Y Las sedes regionales Dan origen Entonces A lo que han sido Hoy día Todas las universidades Provenientes De lo que fue La Chile Y la Universidad Técnica Del Estado Entonces No se recuperó jamás Ese rol Formador Técnico profesional Como un deber Del Estado Y aparecen entonces Las instituciones Derivadas De la Universidad Católica Con el Duoc O aparecen otras instituciones Privadas También En la capacitación Y hoy día Claro Tenemos solamente Formación técnico profesional En el mundo privado Y por eso Que se hace tan necesario Revertir este proceso Y abrir los espacios A tanta juventud Que hoy día No tiene alternativa Por instituciones públicas Que cumplan este rol Porque aparte Tampoco Todos los estudiantes De secundaria Tienen vocación De ir a la universidad También Esa es un poco Una locura esquizofrenia Que se ve en Chile Según la cual Todos los estudiantes Debiesen entrar Automáticamente A la universidad Ese es un error tremendo Como dices tú Muy bien Patricia Porque En el fondo Digámoslo derechamente Nuestro país Ha transformado A pesar de que Jurídicamente La educación Y sobre todo La educación universitaria Es un derecho Se ha transformado En la práctica En un verdadero Bien de consumo Y más encima De esos que se denominan Comodities Es decir Cualquier persona Independientemente De si tiene capacidad Intelectual o no Hoy en Chile Puede ingresar A la universidad Basta que Tenga capacidad De endeudamiento Claro O bien Equipaje Digamos Y por lo tanto Uno puede observar Que en la práctica En la práctica Ha habido Una conceptualización Mercantilizada De la educación En el caso A nivel universitario Esto ha sido Tan tan grosero De que incluso Si ustedes revisan La ley de protección Al consumidor Que tuvo algunas Modificaciones Durante los gobiernos De la concertación Y se estableció En esa ley De protección Al consumidor A los estudiantes A los estudiantes Universitarios Exactamente Me acuerdo de eso Es decir Aquí hay un planteamiento Absolutamente equivocado ¿Y por qué? Porque de alguna forma Y digámoslo Derechamente Para las autoridades Políticas Parece que es muy Cómodo El tener a los estudiantes Mejor Estudiando en las universidades En vez de que sean Cesantes Y de alguna manera Es una forma De encubrir la cesantía En un país De tener estudiantes Que están Digamos Estudiando A pesar de que Estén absolutamente Endeudados Y lo más grave De todo esto Es que Muchas veces Se señala De que el Estado No tiene suficiente Financiamiento Recursos para financiar Pero la verdad Sea dicha Es que el Estado De Chile Entrega mucho dinero A las instituciones privadas A mí me parece muy bien Que colabore Con las instituciones privadas Pero bajo ciertos límites De financiamiento Por ejemplo El crédito con aval Del Estado Es prácticamente Dinero Que va directo Después de unas acreditaciones Que es un sistema nefasto En Chile Que podemos también Referirnos a eso Pero bajo la base De la acreditación El Estado entrega dinero A través de bancos A las universidades privadas Y luego los bancos Les cobran a los alumnos Y si el alumno no paga Crédito con aval Del Estado Es decir El Estado completo Todos nosotros Pagamos eso Cuando ahora justamente Hay todo un debate Y es que muchos alumnos Comprensiblemente Piensan que Eventualmente Es mejor no pagar El crédito Si es que no está A saccar la discusión Sobre gratuidad O si se va a sacar En dos años más ¿Para qué voy a pagar? Se ha planteado ese tema Lo ha planteado Alberto Mayor Antonio te quería preguntar Sobre la educación técnica En Colombia ¿Cómo resolvieron Ese tema Considerando que En un proceso De industrialización Es clave que un país Que un país se dote De instituciones técnicas Coherentes De buena calidad Y en relación Con el mercado? Bueno Nosotros no tenemos Mucho que mostrar En la educación Tampoco En las pruebas PISA Te dejábamos de presentar Te dejamos de últimos De verdad Te hay una gran Desmoción En Colombia Porque La calidad De la educación Secundaria Pues es La más mala De todos Que van a pruebas PISA Y hay hoy Una discusión Sobre qué hay que hacer Y nosotros Estamos ahorita Eligiendo El nuevo presidente La elección Es el 25 de mayo En primera vuelta Y creo que El tema De un salto Adelante de la educación Especialmente De la educación Primaria Y secundaria Y pre-explorar Es un tema Que está muy posicionado Y que fue así Cateado Entre todas Por los resultados De PISA Pero en el tema De la educación técnica Hay una institución Que entiendo Que no hay Una similar en Chile Que se llama El Servicio Nacional De Aprendizaje SENA Se llama El Servicio Nacional De Aprendizaje Es una institución Que tiene la educación Técnica En periodos tortos De forma Técnicos para la industria De forma soldadores De forma Digamos Técnicos específicos Es una institución Bastante grande Pero Pues muchos De los que van al SENA Hay mucha demanda Por ir al SENA Por ser admitido Y no hay grupos Suficientes En general Eso lo está pasando En todo el sistema Administrativo Público colombiano No hay grupos Suficientes ¿Tienen un sistema De selección También para ingresar? Sí Hay unos grupos Y tiene que ser Propuesto por alguien O por una empresa Tiene que estar patrocinado Digamos no patrocinado Porque no pagan Es pagado por el Estado Pero sí tiene que estar Propuesto por alguien Y en ese Que alguien lo proponga Y hay un tema Que también Es una distorsión Pequeña distorsión Sí, hay una distorsión Pero Pero el problema También es que Es que El SENA termina Formando un montón De gente Y después no consigue Dónde trabajar Que es lo que pasa acá Con muchas de las universidades Sí No encuentran dónde trabajar Porque claro El nivel de desarrollo Y crecimiento De nuestro aparato productivo Es muy Mucho menor Que la demanda Que hay de empleo Acá No solo hay un tema De demanda Respecto a las buenas universidades Y principalmente La Universidad de Chile También la católica Sino también hay un tema De la acreditación La calidad Pero tenemos una pregunta Un llamado De Juan de Providencia Que justamente quiere Hacer una pregunta Sobre calidad Y educación gratuita Juan, ¿estás ahí? Muy buenas noches ¿Cómo estás, Juan? Bien, gracias Ustedes están bien, parece Gracias, estamos bien Qué bueno, gracias a ustedes Cuéntenos ¿Sabes la pregunta? Dos preguntas para el señor Morales Que parece que O es candidato A rector de Chile Es candidato Segunda vuelta Perfecto Señor Morales Quiero hacerle dos consultas Bien rápidas Por favor ¿Cómo se controla En la Universidad de Chile Y sobre todo En las facultades de arte Y de humanidades Y de ciencias sociales Que se yo La calidad de las publicaciones Y por otro lado ¿Cómo se controla La calidad académica Del profesorado De los académicos? Esa es mi pregunta Muy amable Señor Morales Muchas gracias, Juan Señores auditores Gracias Bueno, aun cuando Es bien específica Su consulta Yo le diría Que en el caso De la Universidad de Chile Nosotros tenemos Una carrera académica Con bastantes exigencias Que han ido A través del tiempo Desarrollando estándares De calidad A través de lo que llamamos Las comisiones De evaluación Todos los académicos Tienen dos Procesos Uno es La evaluación Que tiene que ver Con el currículum Con su Estado del arte En lo que ha sido Su dedicación A la disciplina Y por otro lado Aparecen Lo que llamamos Nosotros Las calificaciones Vale decir Que cada dos años En el caso De los profesores Excepto los profesores Titulares Que lo hacen Cada cuatro años Van entonces También mostrando Su quehacer Cotidiano En la jerarquía En que están Ahora Uno de los temas Complejos Es siempre En el caso De las áreas De las humanidades Y ciencias sociales Es definir Esos estándares De calidad Yo diría Que hoy día Es un tema Que está abierto A la discusión En la universidad Y hemos propuesto Algunos cambios Que deberían ir En entender Que hay paradigmas Que no son transferibles En donde hoy día Ha predominado Cierto tipo De paradigma Más bien científico En donde allí Existe un modelo Bastante claro De cómo ir haciendo La evaluación Sin embargo En el tema De las humanidades Y las ciencias sociales Yo diría Que es un tema Que hoy día Está abierto A la discusión Al análisis Y que posteriormente Va a seguir Un proceso De Perfeccionamiento Al respecto Pero yo diría Que es un tema Bastante complejo Y que normalmente Ahí los expertos En las áreas Van definiendo Estos estándares Que forma parte Del quehacer De los últimos Treinta años Un comentario En Colombia Desde hace unos Cuatro o cinco años Todos los que terminan Su formación Profesional En una universidad Tienen que hacer Un examen Que se llama Saber Pro Y eso permite Mirar la calidad De los egresados ¿Aquí hay algo Seminario? Acá solamente Se exige En algunas carreras Claro Obligatorio Universal Todas las universidades Públicas y privadas Los egresados Tienen que presentar El examen Acá en medicina Y en pedagogía Son los estándares Que están fijados Para esas carreras Ahora acá hay otro tema Que es parte del debate Pero quizás No ocupa el debate Principal Y es clave Es el tema De la acreditación Es decir La certificación El sistema de certificación De calidad Y acá lo que tenemos En Chile Es que no tenemos Una acreditación Por grados Es decir X universidad Está acreditada En pregrado Posgrado O investigación Extensión Entonces lo que tienes Es que tienes Pedazos de acreditación O puedes estar En proceso de acreditación O más loco aún Antonio Puedes tener una acreditación Por un año En circunstancia Que cuando uno No postula Y puede que esté mejor En Colombia Uno de los problemas Que hay allá Son los que llamamos Las universidades de garaje Como hay gente Que quiere pagar Para que sus hijos estudien Y no puede entrar A una universidad Buena, acreditada Va a cualquier universidad No acreditada Y es un tema Como de limpiar el escenario Hay un millón De estudiantes En universidades privadas De las cuales Yo diría 500 o 600 mil Van a universidades Es muy mala realidad Carola ¿Es viable Es viable Plantear a tu juicio Hoy en día En Chile Que la acreditación Se tiene que dar Por niveles de grado O se cumple O no se cumple Por la ciencia Exactamente Mira De acuerdo a la ley Al decreto con fuerza De ley número uno Del año 1981 Que rige Hasta el día de hoy En Chile En materia de definición De lo que se entiende Por universidad Si una institución No es capaz De impartir docencia Investigación Y extensión No es universidad Así de simple Si no es capaz De otorgar títulos Y grados Y posgrados Etcétera Y títulos profesionales No es realmente No cumple Con la función universitaria Y por lo tanto No debería existir Así de simple ¿Qué ha ocurrido en Chile? Con respecto a la acreditación Se ha producido Una verdadera privatización De lo que significa La acreditación Sí Una segmentación Es una cosa espantosa En la cual Se ha dejado En manos de privados Que son académicos Muchos de ellos A fiscalizar ellos El cumplimiento de la ley Si las universidades Cumplen o no su función En algunos aspectos Acreditan Como tú muy bien decías Algunos aspectos De la universidad La universidad Es una universalidad Es un concepto Universal No es algo segmentado Es afectar La esencia misma De la universidad Pretender Acreditarla En unos aspectos Y en otros No ¿Se es universidad O no se es universidad? ¿Y es viable Tú piensas en Chile Porque uno podría pensar Bueno Yo soy de la idea Nosotros los publicistas Siempre planteamos Que la acreditación Tenía que ser por nivel Asumiendo que hoy en día Serían muy pocas Las universidades Que podrían contar Con los tres niveles De acreditación Pregrado Postgrado Investigación Etcétera ¿Sería viable Tú crees En un corto plazo Establecer al menos Niveles de acreditación Por pregrado Postgrado Y no tener esto De acreditación De acreditación De que uno tiene baños De que uno tiene sala Pero que en realidad No tiene otra cosa En fin A mi juicio La acreditación Debe realizarse Por el Ministerio de Educación Y no por académicos Que después No por empresas Contratadas Para acreditarte Después ellos Se les paga Por un servicio ¿Qué independencia Puede tener Una empresa Que es pagada Para poder acreditar? No tiene ninguna independencia Y eso es una mentira Y ahí está el vicio Raúl Te cedo la palabra Porque finalmente Entonces el Estado Entrega fondos públicos A universidades Que supuestamente Cublen con unos criterios De acreditación Que son tan débiles Que es absurdo Sí, mira Yo creo que En el año 2005 Aparece una buena señal Desde el gobierno Hacia las universidades Cuando decide Definir aranceles De referencia Para las becas Para los créditos En donde Ordena O clasifica Las universidades Del consejo de rectores En cuatro niveles Y de ahí Se plantea Por primera vez Yo diría Una clasificación De universidades Complejas En donde En el primer nivel Quedó la Universidad De Chile La Universidad Católica De Santiago Y la Universidad De Concepción Y así sucesivamente Un segundo nivel Universidades Que tienen Un menor grado De complejidad Puesto que Hacen investigación Pero en áreas Mucho más definidas Y posteriormente Las del nivel cuarto Que no tienen Actividad De investigación Y más bien A nivel norteamericano Es lo que llamaríamos Un college Va a decir Solamente una formación De pregrado Fíjate que Con ese tipo De clasificación Se podría haber Seguido avanzando Porque eso Venía a poner Sobre la mesa De que no todas Las universidades Son iguales No todas las universidades Cumplen los mismos fines Y por lo tanto El Estado Debería tener Una relación distinta Con cada uno De estos segmentos Y por lo tanto Ordenar La acreditación Desde esa perspectiva Es decir Hoy día No podemos Acreditar Como bien tú decías A universidades Incluso estatales Por dos o tres años Cuando las carreras Universitarias A lo menos Duran cuatro Entonces eso Realmente demuestra La falencia Que ha tenido Este sistema Que debiera ser Cambiado desde la raíz Tenemos entonces Vamos a ir cerrando El programa Entonces le voy a entregar Un minuto a cada uno Para que cierre Pero antes de eso Quiero recordarles Que mañana Tenemos un seminario Sobre nueva constitución Modelos de asamblea Constituyente Lo haremos en la facultad De ciencias sociales De la UDP En ejército Tres 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 A las nueve Estarán ahí Nos acompañarán Antonio Navarro Wolf Marco Enriquejo Minami Jorge Arrate Tomás Hitch Patricio Navia Y Fernando Atrias Carola Te dejo a ti primero Con el minuto de cierre Gracias Yo espero Que el gobierno Logre tener Alguna luz En orden A cumplir La obligación Del Estado En materia de gratuidad En relación Con la educación Pública Sería un tremendo error Que una vez más El Estado de Chile Es decir Todos los contribuyentes Volvamos a financiar Ya con todo el financiamiento Que ya tienen Adicionalmente A instituciones privadas Enherbolando la bandera De que porque Esas instituciones Tienen más estudiantes Hay que asignarles Más recursos Aquí el tema No tiene que ver Con la cantidad Sino que con la excelencia Académica De las instituciones Y con el deber del Estado Con respecto a las propias Que eso es un tema Que está pendiente Y en el cual Había un incumplimiento Y en segundo lugar Creo que también Es importante Que yo ahí Creo claramente De que El concepto De universidad Desde el punto de vista Al menos jurídico Es muy claro Si una universidad No cumple con esos estándares A mi juicio Derechamente Debe ser cerrada El ministro de educación Con forma normativa De la década de los 90 Tiene atribuciones Para fiscalizar Las universidades Y esa fue la razón Por la cual Fue destituido El ministro Beyer Esa fue la razón Por lo tanto Todos estos deseos De crear superintendencias Que al final Sirven nada Para los ciudadanos Piensen ustedes En la superintendencia De FP Disap ¿Colaboran con algún ciudadano En algo? Nada No termina Los tribunales de justicia Se requiere Tener una El ministerio de educación Tiene atribuciones Altísimas Y no solo para cerrar Sino que también Para cerrar Una o más sedes Son muchas atribuciones Que las tiene que cumplir Y ese es el deber De cumplimiento De las leyes Que claramente No hemos tenido En los últimos 20 o 30 años Muchísimas gracias Carola Espero tenerte En una próxima ocasión Antonio Palabras de cierre No, yo hacía referencia A los exámenes De los egresados Porque desde que se están haciendo En Colombia Colombia tiene un millón De estudiantes En universidades públicas Un millón En universidades privadas Y en general El resultado De los exámenes De evaluación De los egresados De las universidades Muestra Que son mejores Sustancialmente mejores Las universidades públicas En Colombia Porque hay una discusión ¿No? Bueno, que son mejores Las privadas Tenemos que financiar Las privadas Y eso en Colombia Se está resolviendo Por los resultados Exacto Genera mejores egresados La universidad pública En Colombia Aún que la mejor Universidad privada Es la Universidad De los Andes En Bogotá La Universidad Nacional De Colombia Supera ampliamente Es pública A la mejor Universidad privada De manera que La universidad pública Bien hecha Aún en un país Que no se puede En orgullecer De su buena Educación En Colombia Es mejor Que la educación privada Y debe ser financiada Por el Estado Muchísimas gracias Antonio Raúl Te dijo la palabra Del cierre Junto con desearte Mucha suerte Para esta segunda etapa En esta carrera Gracias Patricia Y bueno Primero que nada Invitar a todos mis colegas A visitar mi página web Raúlmorales.cl En donde allí Podrán encontrar Mi programa rectoral Para estos próximos Cuatro años Decirle a todos ellos Que la elección Que vamos a tener Hoy día Es fundamental Puesto que La Universidad de Chile No solamente Va a vivir El cambio De rectoría Sino que también Tiene que enfrentar Un proceso Que va de la mano Con lo que es La agenda Educacional del país Y en ese contexto Decirles que Queremos seguir trabajando Por una universidad Pluralista Laica Que acoge la diversidad Y que es tolerante Con todos los principios Doctrinarios Filosóficos Y religiosos Porque esa es la gracia De la Universidad de Chile Una universidad republicana Que está al servicio Del país Y en ese contexto No permitirnos Tener una universidad Que se case Con una ideología Determinada O una universidad Que se transforma En una universidad Militante Puesto que eso Le haría muy mal A lo que es El futuro De nuestro país En lo que es La relación De la educación Como referente Principal de calidad Como lo es La Universidad de Chile Llamo a mis colegas Académicos A que tenemos que Trabajar muy duro En estos días Porque efectivamente La Universidad de Chile Tiene que seguir siendo El referente nacional De calidad Tiene que seguir siendo La universidad pública A la cual todos los chilenos Aspiran A ingresar a ella Y por otro lado También poder Mostrarle al país Al gobierno Y al estado En general Que la educación pública Es la base fundamental Del desarrollo De su pueblo Y en ese sentido Creemos nosotros Los universitarios Los académicos Que estamos en esta tarea Es fundamental Lo que va a ocurrir En los próximos días Muchas gracias Raúl Mucha suerte Gracias por venir acá A explicarnos Hago un llamado Como ciudadana Que los académicos Vayan a votar Esta elección es fundamental Tú lo dijiste El rol de la Universidad de Chile No es menor Es central en lo que es El debate educacional Así que tu sitio web Raúlmorales.cl Y gracias a todos Gracias por habernos escuchado Nos vemos el próximo martes Nos escuchamos el próximo martes A la misma hora Besos y abrazos Como dice alguien por ahí Gracias Fundación Progresa Presentó en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch El espacio progresista De reflexión y diálogo Conducido todos los martes De 20 a 21 horas Por Marco Enrique Sominami ¡Gracias por ver el video!